Queridos amigos y amigas, les habla su amigo Juancho Y quiero decirles que se tomen esta cuarentena con calma Porque hay gente que se está volviendo loca por el encierro ¿Verdad? Eso le comentaba al microondas y a mi tostadora Mientras nos tomábamos un cafecito bien ricolino Y los tres estuvimos de acuerdo Pero también en lo que estamos de acuerdo Es que hay problemas igual Ni a la licuadora, ni al abanico, ni a la lavadora se les puede juntar algo Porque de todo hacen vueltas y nos complican todo ¿Y el refrigerador? El refri Yo esta bastante frio conmigo Yo no me habla Quizás es porque ya no le meto comida o algo así Pero ya esta bastante frio conmigo Igual Igual Comentamos Que hay una conspiración En el baño El jabón Y el shampoo Con su espuma me quieren matar Si Porque mientras estoy con el shampoo Y mi jabón Con su espuma me quieren ahogar Es horrible Es horrible Amigos Amigas Cuídense Porque no saben Quien te puede traicionar en tu propia casa Hasta estoy dudando De mi tostadora En mi querón Espérense un momentito Hay problemas Hay problemas Que paso Señor Refrigerador Porque esta molesto conmigo Porque Le estoy Metiendo refrescos Al otro El otro El otro Refri Cállese Mi otro Refri Que no se ve Pero bueno Amigos y amigas Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Porque Me dice mi esposo A la estufa Que esta bien caliente Nos vemos Adios